De los 12.379 parados que hay en la ciudad, 4.664 son hombres y 7.715 son mujeres. El mayor número de desempleados está en el sector servicios, situándose la cifra en 8.488 las personas que siguen buscando un trabajo en este sector. Actualmente en la ciudad hay 969 parados menores de 25 años. En el rango de edad, entre 25 y 44 años, hay 5.366 parados y ya por último hay 6.044 personas paradas mayores de 45 años. En el campo de Gibraltar, todos los municipios bajan en el paro, menos Jimena de la Frontera, que sube en 40 personas, Castellar en 6 personas y los barrios en 16.